Compatriota, conoce tus derechos como migrante en los Estados Unidos. Ningún ecuatoriano está solo, no importa dónde te encuentres. Conoce tus derechos como inmigrante. Si inmigración o la policía te detiene por cualquier motivo, exige el cumplimiento de los siguientes derechos. No declares nada y di, I want to speak to a lawyer. Quiero hablar con un abogado. Al decir esto, el oficial debe suspender el interrogatorio. Es ilegal que te interroguen sin la presencia de un abogado. Si te encuentras sin la presencia de tu abogado, permanece callado. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, solo di tu nombre. No firmes nada sin la presencia de tu abogado. Tienes derecho a comunicarte con el consulado de tu país. Recomendaciones. No muestres documentos falsos. No mientas.